Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Tras un enfrentamiento a balazos con integrantes de una banda de secuestradores, elementos del ejército mexicano liberaron a 12 personas que estaban plagiadas en la localidad de Las Bateas, del municipio de Apatzingán, Michoacán. Durante el intercambio de balas, los elementos castrenses dieron muerte a dos sujetos armados y lograron la detención de cuatro sujetos más, entre ellos un menor de edad. Los delincuentes detenidos confesaron a las fuerzas federales que en una vivienda de la localidad mantenían secuestradas a 12 personas, 10 hombres y 2 mujeres provenientes de diversos puntos de Michoacán y Zacatecas, por lo que los militares se dieron cita en el lugar indicado. Con información de Sandra Saenz, se informa Cuasar TV. Elementos de la Policía Ministerial de Michoacán detuvieron a seis integrantes de una banda dedicada al asalto de comercios y robo de vehículos en la capital michoacana. Ellos forman parte de una banda de aproximadamente 20 personas. Estas 20 personas las estamos obviamente todavía en investigación. Los presuntos ladrones, cuyas edades oscilan entre los 25 y 35 años de edad, operaban en conjunto con otras 14 personas a quienes la Procuraduría de Justicia de Michoacán les sigue la pista. Las dependencias de seguridad pública implementaron un operativo especial para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía que tuvo que realizar algún trámite bancario debido a los pagos adelantados del aguinaldo. Fueron 200 elementos los que estuvieron atentos en bancos, casas de cambio y diversas instituciones donde la gente tiene que realizar alguna operación financiera. De forma coordinada, el Ejército, la Policía Estatal y la Municipal recorrieron y protegieron a la ciudadanía en más de 100 bancos de los sectores Revolución, Nueva España, Independencia, República y zona centro de la ciudad de Morelia. Aseguraron que habrá especial atención en este cierre del año, reforzando el operativo Diciembre Seguro, implementando todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas en centros comerciales, instituciones bancarias y financieras. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. La mañana de este domingo en la capital michoacana y en varios municipios del estado aparecieron mantas con un mensaje en contra del general colombiano Óscar Naranjo Trujillo. En el texto se acusa al general Naranjo de implementar y conformar los grupos de autodefensa en la Tierra Caliente de Michoacán, luego de convencer de esta propuesta a la Administración Federal. Además de las mantas presuntamente firmadas por los caballeros templarios, en municipios como Arteaga, Huetamo, Lázaro Cárdenas y Uruapan, también se repartieron volantes con textos similares. En su escrito dicen que grupos de la delincuencia, como los de Jalisco Nueva Generación y grupos antagónicos a los intereses de los michoacanos, obligan a la ciudadanía a delinquir y utilizan como carne de cañón a mujeres y niños. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Vestidos con sus mejores galas y con el resplandor de esa luz que les caracteriza, jóvenes y niños con diversas discapacidades encabezaron en el centro de Morelia, Michoacán, la pasarela del desfile Más Allá de la Moda. Con atuendos de diseñadores michoacanos, 30 participantes con algún tipo de edad. Los líderes de discapacidad lucieron lo mejor de sí y mostraron a más de 1.500 asistentes a este evento, encabezado por Patricia Mora de Vallejo, presidenta del DIF Michoacán, que los límites solo existen en la mente de las personas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En el marco del Día de la Aviación Civil Internacional, el gobierno del estado, a través del sistema DIF Michoacán, celebró con un evento dedicado a más de 150 niños en condiciones vulnerables en el Aeropuerto Internacional de Morelia. Los niños fueron trasladados de diversas instituciones y casas hogar adscritas al sistema DIF Estatal al aeropuerto, donde pasaron una mañana llena de alegría y sorpresas al observar una demostración de los bomberos que simularon una acción de rescate cotidiana. Posteriormente, los infantes presenciaron una demostración de perros policía a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y pudieron conocer y abordar una de las nueve aeronaves en las que sobrevolaron por la ciudad de Morelia para vivir una experiencia única. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Los centros de comercialización y abasto popular ofrecerán durante la temporada decembrina descuentos de hasta el 32% en los productos propios de la temporada navideña. Un total de 200 oferentes del Supercap La Feria participarán en el marco del Plan Emergente de Promoción y Difusión, con diversas acciones para acercar a las manos de los consumidores frutas, verduras, carnes rojas y pescados, abarrotes, lácteos, aves, mariscos, granos y semillas con la mejor calidad al menor precio. Para ello, el tianguis permanecerá abierto del 16 al 31 de diciembre, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero, informó Lourdes Ábalos Mendoza, directora de Abasto y Comercio Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico. Informa Cuasar TV.